Para escribir una carta Se necesita papel Y valor pa' hacer las cosas Como las hizo la que Bernardo de esta no esperó Ninguna contestación Solo te pido amor mío Que acompañes al panteón Me voy a quitar la vida Tú ya sabes la razón Y a pesar de tu perfidia Te perdono por traición Ante la Virgen juramos Hincados ante un altar Hasta la muerte adorarnos Uno al otro sin fallar Yo cumplí mi juramento El tuyo en nada quedó Si por otra me cambiaste Eso no lo aguanto yo Al terminar esta carta Dos tiros se dio Raquel Y alcanzó a poner el nombre Que Bernardo en la pared Os tiros se dio y no me sorprende Y a pesar de tu mi amor Y a pesar de tu mi amor ¿Qué te hará? Gracias.